La ingeniera Gardenia Risco Calderón, gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Ascope, refiere que con fecha 5 de junio se reseccionó oficio por parte de la Defensoría del Pueblo que solicita las razones por qué no se va a iniciar el programa presupuestal 0017. Ante ello, como gestión municipal, sostiene que realizaron acciones preventivas contra el dengue con recursos propios de la municipalidad. A nuestro director, cuál es la situación de los casos, porque como municipalidad no nos lleva ningún informe técnico y a pesar de ello, nosotros hemos procedido con la contratación, con nuestra ordenanza municipal, porque sabemos cuáles son nuestras funciones. ¿Pero la municipalidad ha solicitado, ha hecho requerimiento al director de la municipalidad? A través, sí, de una reunión personal que tuvo nuestra alcaldesa y el director. Verbal, verbal. Verbal, entonces nosotros hemos estado a espera, es que solamente se habló de ese tema. Entonces estuvimos a la espera y no era solicitud, porque eso yo le dije al director. El director recuerda que no es la solicitud nuestra, sino que ya es competencia de ellos hacer llegar al gobierno local la información. Entonces solamente hubo, y luego de esa reunión con nuestra alcaldesa hubo otra reunión en la UGEL, y a través de esa acta es que nosotros conseguimos sacar nuestra ordenanza, porque la ordenanza se saca en recomendación o por recomendación de la red de salud. Sin embargo, nunca vino esa recomendación. ¿La solicitud no lo ha hecho llegar en forma escrita, formal, o solamente hablada, como usted refiere? La solicitud no, no, solamente ha habido un acta de reunión, ¿no? Pero estamos adoptando como municipalidad, estamos cumpliendo nuestras competencias, ¿no? La información ha sido establecida por la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿se ha solicitado el presupuesto correspondiente y se ha habilitado la cuenta para que se pueda precisamente dar el depósito y poder dar frente a lo que es el dengue? Hay que tener en cuenta que hay casos en toda la provincia y como estamos escuchando, letalidad del mismo, ¿no? Así es. Bueno, nosotros sí hemos hecho gastos, pero por recaudación directa, ¿no? Y se está haciendo requerimientos por recaudación directa. Ahora, si bien es cierto está la enfermedad, pero nosotros hacemos programación de gastos y de actividades según las coordinaciones con la dieta. Y hasta ahora nosotros manejamos información extraoficial de que ya tenemos casos de diagnoscopes, pero aún la red de salud no nos hace llegar la información porque ellos son el órgano competente y quienes monitorean los casos. Cuando ellos a nosotros nos den, nos dejan información oficial y nos sentemos en una mesa de trabajo, entonces nosotros vamos a poder planificar actividades de pronto de la comunicación, ¿no?, que es lo que todo el mundo espera. ¿La coprosa no está activa dentro de la provincia? Sí, 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 sí está activa, pero sobre eso, sobre el tema del dengue, solamente han habido reuniones, pero no específicamente para que nos indiquen que ya hubo, que hay casos en las cosas. Ingeniera, la pregunta es dos vías. El presupuesto que ustedes tienen es por recursos propios, municipal, y por el presupuesto, si tienen ustedes ya el fondo de lo que es el programa sostenible de presupuesto, la cero, cero y siete, ¿lo tienen o no lo tienen en el presupuesto? No, no tenemos. Ya no lo están ejecutando. Exacto. No lo tenemos programas. Muy buenos días, soy Mejano Tiballe. Quisiera saber acerca si va a haber fumigación para esta plaga de grillos que actualmente está en la provincia de Córdoba. Claro, justamente sobre los grillos no nos han mandado todavía información porque hay que tener una ficha técnica para uso de veneno. Estamos solicitando cómo lo vamos a trabajar, pero ahorita lo que nos preocupa más es el dengue. Ahorita sobre ello, como sabemos, hay pocos recursos, no hay tan buena reparación ahorita por el tema de grillos, pero estamos priorizando gastos que en este caso nosotros tendríamos que ver presupuestos para el dengue, porque vemos que ya es un peligro eminente, entonces no podríamos gastar en el tema de grillos, porque también el tema de la invasión de grillos estamos viendo que está bajando, no fueron dos o tres días y ya estos días ya no han sido tan severos como otros días. Tele 3 solicitó información directa a la gerente si tienen o no el presupuesto del programa 0017 y si no tienen, por ende, no están ejecutando acciones de acuerdo al programa presupuestario 0017. El presupuesto que ustedes tienen es por recursos propios, municipal, y por el presupuesto, si tienen ustedes ya el fondo de lo que es el programa sostenible del presupuesto 0017, ¿lo tienen o no lo tienen en el presupuesto? No, no tienen, no lo están ejecutando. Exacto, no lo tienen. Muy buenos días, sumen a Notivalle. La gerente de servicios municipales indicó que solo realizaron solicitud verbal, mas no formal ni escrita a la red de salud de Ascope, para que informe a la municipalidad de Ascope si hay casos de dengue para que el municipio adopte acciones de fumigación. Sostiene que son ellos los que deben informar a la municipalidad. Ahora sí, sería excelente también preguntar a nuestro director, ¿cuál es la situación de los casos? Porque como municipalidad no nos lleva ningún informe técnico y a pesar de ello, nosotros hemos procedido con la contratación, con nuestra ordenanza municipal, porque sabemos cuáles son nuestras funciones. ¿Pero la municipalidad ha solicitado, ha hecho requerimiento al director de la municipalidad? A través, sí, de una reunión personal que tuvo nuestra alcaldesa y el director. Verbal, verbal. Entonces nosotros hemos estado a espera, es que solamente se habló de ese tema. Entonces estuvimos a la espera y no era solicitud, porque eso yo le dije al director. El director recuerda que no es la solicitud nuestra, sino ya es competencia de ellos, hacer llegar al gobierno local la información. No, entonces solamente hubo, y luego de esa reunión con nuestra alcaldesa hubo otra reunión en la UGEL y a través de esa acta es que nosotros conseguimos sacar nuestra ordenanza, porque la ordenanza se saca en recomendación o por recomendación de la red de salud. Sin embargo, nunca vino esa recomendación. ¿La solicitud no lo ha hecho llegar en forma escrita, formal o solamente hablada, como se refiere? La solicitud no, solamente ha habido un acta de reunión, pero estamos adoptando como municipalidad, estamos cumpliendo nuestras competencias.